Una y media de la tarde, como viene siendo habitual, cada viernes ya es el tercero que nos vamos fuera de nuestros estudios, siempre se nos va la hora, media horita sobre la una de la tarde y no podíamos acabar, Alba, sin actuación musical. Por supuesto, ya lo anunciamos antes de esa pausa, tenemos ahora con nosotros a Ailín Pando y a su pareja, Carlos Peñalver, para deleitarnos con su música y poner fin a este programa que está siendo tan especial. Pues sí, ya lo esperábamos, cuando preparábamos venir aquí ya esperábamos que fuera un programa especial con nuestros mayores como grandes protagonistas y bueno, hay que agradecerlo primero a Ailín Pando que tú la conocías hace algunos meses. Exacto, porque hicimos una entrevista, lo primero es darles la bienvenida y gracias por estar aquí acompañándonos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, siempre es un placer. Oye, para este municipio tan bello que nos ha acogido siempre, pues y más para estas personitas que son los que nos han antecedido. Y los que van a disfrutar hoy de la voz y de la música. ¿Qué temas tienen preparados? Pues mira, vamos a seguir dándole promoción al tema mujer, que es un tema que es un regalo a la igualdad, al derecho, a las mujeres, a la libertad, al amor propio. Importante en este mes de noviembre por el 25N también, como homenaje. Exactamente, así que vamos a seguir luchando que la lucha todavía continúa. Exacto, un mensaje bonito antes de finalizar. Encaramos recta final del programa, nosotros nos despedimos ya para dejarles con música. Pues sí, así es, aquí lo dejamos un viernes más en este espacio que hemos realizado hoy. Recuerden, aquí desde el Centro de la Autonomía Personal en Arquineguín, en esta plaza de Pino Seco, donde hemos disfrutado y hemos aprendido también. Y a donde esperamos volver, por supuesto, para seguir dándole protagonismo a los mayores. Como digo siempre, gracias un día más por acompañarnos y por estar aquí viéndonos en este programa especial de Mojana Diario. Y nos despedimos con la música, con todos ustedes, Ailín Pando. Cuídate, quiere, te amate, déjate ver, que ante el espejo te sientas crecer. No eres objeto para complacer a nadie, la libertad negociable no es. Las opiniones no te definen, no eres propiedad de nadie, no te compares, no te fustigues, fuera tu inseguridad. No eres la talla de tu cintura, no eres el color de tu piel, no eres el peso ni tu figura, no eres la foto que ellos quieren ver. No eres los ojos ajenos que miran, no eres los likes que puedas obtener, no eres estereotipo ni moldura. La belleza no son unas piernas bonitas, no es una hermosa fachada ni una figura curvada. Ser bella no es ser perfecta ni tener la aprobación de otro, ni cumplir con cánones ni opiniones. Ni noventa, sesenta, noventa, tu figura no es lo que cuenta. La belleza es tu mirada, tu cabeza bien amueblada, tu sonrisa. Lograr todo lo escultural con tu carácter, tu salud mental, tu equilibrio, tu reflejo, tus estrías, tus heridas, tu razón de ser. Tú eres más que una opinión, no eres una opción. Eres mujer, eres mujer, ¿cómo? Las opiniones no te definen, no eres propiedad de nadie. No te compares, no te fustigues, fuera tu inseguridad. No eres la talla de tu cintura, no eres el color de tu piel, no eres el peso ni tu figura. No eres la foto que ellos quieren ver. Cuídate, amate, quiérete, que eres mujer. No more get up, no more get up. No more get up. No more get up. No more get up. No, 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 no more get up. Camina, levántate. No more, no more, no more. Camina. No more get up. Gracias. No more.